Bienvenidos a una nueva edición de potencia informativa de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas las personas comunes y corrientes los ciudadanos de este país que estén registrados en la plataforma patria para el pago del agua potable y la luz eléctrica recibirán un descuento del 25% en la tarifa para el mes de abril y mayo el presidente destacó la creación de nuevas menciones en la misión ribas productiva para que salgan preparados a trabajar en articulación con los servicios públicos del país se trata de las nuevas menciones para bachiller en gas y electricidad bachiller en gestión del agua bachiller en salud bachiller en gestión ambiental y forestal y bachiller en pesca y acuicultura como parte de las labores que realiza la fuerza trabajadora del sector eléctrico para garantizar el derecho a la ciudad fue restablecido el alumbrado público en avenida boyacá de caracas con instalación de 90 luminarias led las cuales habían sido vandalizadas el pasado mes de marzo la industria eléctrica le ofrece a la fuerza trabajadora la oportunidad de crecer y obtener conocimientos para atender las necesidades del pueblo así lo asegura carlos peña quien con 24 años dentro de la corporación expresa amor y compromiso por el fortalecimiento del servicio en el país los héroes de carne y hueso son los que salimos diariamente a dar un todo por el todo para que el usuario tenga un servicio estable eficiente y confiable peña afirma que su mayor compromiso es brindarle resguardo y seguridad al sistema eléctrico del pueblo venezolano venezolano venezuela es el mejor país del mundo tenemos todos tenemos absolutamente todo para hacer potencia y tenemos absolutamente la capacidad humana intelectual técnica científica para llegar a cabo esto recuerda que en nuestras redes sociales podrás ampliar esta y otras informaciones